Gracias por ver el video. ¡Mordisco! No, 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 el teletubi, no, el hordo, no, me muero. Te mato, yo no me quiero matar. Abrir petejito, basura, o te tiro la puerta abajo. ¿Querés ver cómo te tiro la puerta abajo? Verte a ver, aprenderte los errores y olvidar viejos rencores. Y que el tiempo nos devuelva la pasión. Son amores que te llegan de verdad. Son amores que te hacen despegar. Hay amores salvadores que te curan los dolores. Y te llevan de lejos hasta el altar. Son amores que vienen y te van. Son amores que siempre volverán. Hay amores transparentes. Hay amores decadentes. Solamente son amores nada más. No, 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 no sé qué hacemos. Dale, abríme. ¡Cállate la boca! Yo le voy a abrir la puerta. No haga ruido, no haga ruido. No soy suicida, no me quiero matar, nena. Yo sé lo que te digo. Hacés mi caso. No conozco bien. ¡Para de ir a echar porque se la doy! Me voy a dar un mazazo, eh. Quedate calladita. Algo se nos tiene que ocurrir. Por el balcón. Por el balcón. No. Nena, es un piso re alto. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver? No pasa nada. Nos colgamos del balcón y cuando ellos revisan todo, después se van y volvemos a entrar. Es facilísimo. No, no, me parece que ves demasiadas películas vos. Sí, lo vi en una película. Lo vi en una película buenísima. Hacés mi caso. Yo sé lo que te digo. Es capaz de incendiarlo en el departamento con nosotros adentro. Dale, por... Mirá, te voy a decir algo, Selena. Prefiero morirme de miedo. Prefiero morirme de incendiado antes de que morir en la mano del gordo ese. ¡Y callate la boca! Pensemos algo. Pensemos. No dejá. Pienso yo. Pienso yo. Vecino. Vecino, por favor. A ver si la entendemos. Wilson es una buena persona. Gracias, Sánchez. Además es una persona honesta, trabajadora, limpia, correcta. Gracias, Sánchez. Y siempre al pie del cañón, lista para ayudar a cualquiera. Gracias, Sánchez. Va. Además, pienso que no está el país ni las condiciones estandadas para que ingrese a nuestro edificio una persona que no conocemos. Me parece a mí. Y creo que, por otra parte, no ha cometido un error tan grave como para que lo echemos a huelos, ¿no? ¡Abrí, nene! Te voy a tirar la puerta abajo, ¿eh? Yo sé que están ahí adentro. ¡Abran! 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 Perdón, ¿cuál es el problema? El problema es mi mujer, que está ahí adentro con Martín Marquesi y los voy a matar a los dos. ¡Abrí, nene! ¡Si no abrí, va a ser papiores! Oiga, cuidado con lo que dice, ¿eh? ¡No se meta! ¡Me meto! ¡Me meto porque va a tirar la puerta abajo! ¡Esa es la idea! ¿Ah, sí? Yo le voy a mostrar a usted que ahí no está Martín Marquesi. Lo que usted me va a mostrar son los dientes. ¿Pues qué dentista? ¿Usted qué dentista? ¿Para qué quiere los dientes? Quiero ver los dientes. ¿Por qué? ¡Abran! ¡Me muestra los dientes! No me grites a mí, ya entendí. Hombre de honor. Estoy en sus manos. Muy bien. Wison, la llave. No. La llave. Deme la llave del departamento. La llave del departamento, Wison. No las tengo, la llave del departamento. Se las guía. Perdón, perdón, perdón. ¿Usted quiere decir que le dio las llaves a Martín? ¿Sí? ¡Oh! ¿Pero qué quiere decir? Que el hombre tiene razón, entonces. ¿Qué? ¿Usted? Pero... ¡Martín! ¡Salí de ahí! ¡Martín, salí de ahí! ¡Martín! Ah, no, gracias. De eso ya tenemos. ¡Oh! ¡Me voy a colgar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Vámonos para la casa, amor! ¡Te voy a reventar, amor! ¡No te quiero ver en los cielos! ¡A nadie le va a pegar a nadie! ¡Vaya! ¡Fuera de acá! ¡Fuera de acá! ¡Y a ustedes también, van a ver! ¡Va! ¡Fuera! ¡Juego de Pascua! ¡Caramba! ¡Caramba, mierda! ¡Más, Wilson! ¡Usted quiere ir a todo este lío! Bueno, me siglos a seguir con la ruña. Vamos, adentro, por favor. Sí, por favor. Si yo tan amable vaya pasando, gracias. Vamos, vamos. Vamos, ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos. Pará, escucha una cosita. ¿Eh? Vos y yo tenemos que hablar, ¿eh? ¿Estamos? Te vas al cuarto y me esperás ahí. Coquito conmoverte, anda. Vamos. Perdonadame, pobre. Anda para allá. Vamos. ¡Tú, te voy a costar el río! Anda, metete. Wilson. Wilson, venga, por favor. No. Wilson. Vamos, si querés, ¿le va? ¿Qué haces ahí? Vamos a votar sobre el despido de Wilson. Sí, sí, sí. Votemos, señores. Sí, sí. Muy bien. Entonces se determina que Wilson es despido. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo no voté todavía. Lo lamento mucho, querido. Mucho lo lamento. Pero Wilson, Wilson será despedido. Aquí solo votan los propietarios e inquilinos autorizados. Cuando se me acerca así, creo que soy rondamón. Ay, bien, bien. Vale, chao. Bueno, tiene que ver. Votemos por el sí. Votemos por el sí. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Les invito a todos ustedes que voten por el sí. ¿Ya? La mayoría dijo que no. Así que Wilson se va. Wilson será echado de esta casa. No va a recibir telegrama y no va a ser indignizado. ¿Entendiste, mocosito? ¿Entendiste? Está, está, eh, están viendo, a ver, están viendo, a ver si... No, señorita, le dije, el vuelo 639. 685. Ah, eh, no, perdón. Sí, sí, 6, me dice acá la... 685, eh, para, para Salta Capital. Eso es, ahí está. ¿Sí? Eh, no, está, está chequeando ahora, va a ver, pero no cree, ¿no? Yo, no, la verdad que no sé para qué estamos haciendo toda esta movida. Igual yo no voy a tener tiempo para nada. Voy a estar dirigiendo, voy a estar trabajando, no vamos a tener tiempo para eso que vos querés que... Mirá, Guillermo, sí va a haber tiempo, porque si es necesario yo me quedo despierta toda la noche. Pero vos y yo vamos a hablar. Espera, espera, hola, hola. Sí. Y claro, no, lógico, no. No, y claro, lista de espera, pero ya, ya casi están embarcando alguna gente. Bueno, bueno, le agra... No, 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 espera, déjame hablar, déjame. Espera que quiere hablarla... Ah, no, no, te topa. Sí, eh, sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señorita? Lo que pasa... No, lo que pasa es que mi marido va a viajar y yo necesito sí o sí acompañarlo, ¿sabes? Y entonces yo sé que ustedes siempre tienen plazas disponibles, pero... No, no, también, sí, sé que el vuelo está saliendo en... Ah, en primera hay. Ah, eh, no, perfecto. Entonces, resérveme un lugar en primera. Gracias, muy amable. ¿Viste qué fácil es? No sé, cuando se te mete algo en la cabeza, vos ponés primera y... Vos sos tarado, ¿no? Sí, te estoy diciéndose en media hora que sí, que soy un tarado. Te vio todo el edificio, Martín, dejá de decir pavadas. Te vio todo el mundo, Martín, todo el mundo te vio. Dejáte de joder. ¿Eh? ¿Qué querés inventar ahora? No, es que yo te digo algo. María se entera y me muero. Sí. Me muero, se me parte el corazón. Lo diste, porque ya es tarde, ¿eh? No me digas que se... ¿Se enteró María? No, no se enteró, pero se va a enterar. Me da bronca. Me da bronca, me da bronca que me pase esto. La verdad, me empaco con la vida, loco. Me empaco porque lo único que quería era recuperar a mi tema, recuperar a mi hijo, que él lo hice yo. ¡Ja, ja, 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 dale! ¿Qué, boludo? ¿Qué me...? Martín, no me mientas. ¿Qué le estoy mintiendo, tarado? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Las excusas de dásela a María, dásela a cualquiera. ¿Qué excusas, boludo? Me mientas, boludo. Me lo estoy mintiendo, nene. Dale, sí. Tarado, no seas así, boludo. Quería recuperar a mi hijo y, no sé, me tropecé y le... ¿Cómo que no sentís nada por la música, no sentís nada por nada? No hiciste nunca nada para tu vida, nene. ¿Qué te pasa, boludo? Bueno, no sé, ¿me vas a ayudar en esto o no? Yo en esto no me meto. No me meto. No te metés. No. No seas así, loco. No seas así vos. No, vos estás así, nene. ¿Me querés mentir a María? Mentir a María. No me pidas a mí que le mientas. Pero, hermano, sos mi hermano, boludo. Sí, hermano, por favor. Por eso te estoy diciendo, hacete cargo de lo que haces. Yo no le voy a mentir a María. ¿Sí? A ver, házeme escuchar un pedacito, lindo. No, pero me dio odio que lo hagas así por la fuerza. ¿Tan mal beso? ¿Tan feo fue? No hablemos más de eso. ¿Pero te gustó o no te gustó mi beso? Nadie dijo que besarás mal. Es más, te pediría de rodillas más y más. Cortá, 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 cortá. Cortá, cortá. Buenísimo. Nos está quedando bárbaro. Ahora quiero que le pongas una parte y me va a quedar mucho mejor. Metámosle patas y lo tengo cuanto antes. Otra cosita. Me haces un gran favor. ¿Sí? Porque yo tengo una letra horrenda. Necesito que me escribas acá para Martín Marquesi. Así, Marchesi. Marchesi. Son amores que vienen y que van. Son amores que siempre volverán. Hay amores transparentes. Hay amores decadentes. Solamente son amores. Nada más. ¡Sí! Son amores que vienen y que van. Son amores. Venga, Wison, venga. Venga, que le preparo unos masticitos. Ni de esos tengo ganas, Sánchez. ¿Por qué no ponen un poco de ánimo, hombre? ¿Qué ánimo voy a poner? Si mañana a primera hora tengo que entregar la portería, no sé a dónde voy a ir. Es terrible, Sánchez. Ya sé que es terrible. Mire, yo de mil amores le ofrecería que se quede acá, pero vio que la administración no quiere. Quédese tranquilo, yo sé que no se puede. Pero se cuenta que no enterraron al muerto y ya pusieron un sustituto. ¿Qué cosa? Eso me pone tan mal eso, a mí también. Bueno, cambiemos de tema. En este pequeño homenaje... ¿Qué? Le hago entrega de este regalito. Humilde, pero... Por todas las veces que usted me llamó para que le destape los caños y no vine, ahora se lo destapo a usted mismo. Muchas gracias por el gesto. Además le voy a dejar unos tamboriles de los que usamos en las llamadas en Montevideo. Eso me gusta. Sí, me interesa. Eso se los dejo, sí. Ahí va. Le hago una mano. Carmen, soy yo. Yo te dejo este mensaje. Te quería avisar que, bueno, por fin voy a poder hablar con Guillermo, pero me estoy yendo a Salta. El avión sale ahora. Así que nada, te llamo mañana. Por favor, ocúpate del horario de mis clases. ¿Puede ser? Bueno, te llamo mañana. Un besito. Chau, chau. Cuídate. Chau. Ay, bueno, por fin. Bueno, vamos a perder el avión. Apúrate, Guillermo. No, es que necesito llevarme el saco. Guillermo, lo estás haciendo a propósito. Yo no voy a cargar con las balijas. Así que... ¿Qué tienes ahora? Qué mal momento. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Me ubica, ¿no? Soy del quinto A. Eh, sí, 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 claro. ¿Qué? Sí, ¿qué pasó? Estoy con un problema serio. ¿Qué pasó? La necesito urgente, señora. ¿A mí? Si tengo mi prima que está embarazada, la tengo en mi departamento con contracciones cada tres minutos. Ay, 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 ay. No llamó a su médico. Dije, no lo podemos ubicar. ¿Qué problema? Por favor, si puede venir a verla. Tengo miedo de que pueda parir en mi casa. Sí. No, no te metas, Guillermo, por favor. No, no te metas, Guillermo, por favor. Eh, está bien. No, lo que está... Qué macana. La verdad que no, no, que me estoy yendo de viaje justo y es así como un apuro. El juramento de Hipócrates. ¿El qué? El juramento de Hipócrates. No, no le... Eh, cada tres minutos me dijo que tiene... Eh... Ah, qué barbaridad lo que me... Lo que me cuenta. Lo que... Ay, ay, ay. Ay, ¿cómo es eso? Loser. ¿Qué pasó? Un uno, ni al dos llegaste, querida. No es gracioso. Porque me copié todo de Ludmila. Yo miraba y me copiaba y miraba y me copiaba. ¿Vos primero de Ludmila? Qué horror. Y segundo que si mirás y copiás es obvio que te queda todo al revés. ¿Sos bobos? No, mirá. Están todos los números derechos. Ay, al revés de orden de números. Vos sos tonta, ¿eh? Qué bronca. Ay, qué boluda. Ay, no. Bueno, pará. Yo algo tengo que hacer. Se me tiene que ocurrir. ¿Qué escribís? ¿Qué? Mi diary. Contame, contame. No, pará. No, no. Love is cream. No entendés. No te vas a refuerzos. ¿Qué dice? Es en inglés. No te lo voy a explicar. Es mi diary íntimo. Pero dale. ¿Qué dice? Dale, somos amigas. Ya sé que somos mejores amigas. Y sí, porque yo... Es el idioma que domino de siempre, de toda la vida. Ah, ahí llegó. Tu profesora rubia. Qué divina. ¡Ludmi! Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tengo con tu examen? ¿Tu hermano? ¿Qué? Tu hermano. ¿Qué sabés de mi hermano? ¿Qué querías? No, nada. Como estuvo tan pesado toda la semana, quería saber esto. Hola. Hola. ¿Me dejaron acá solo en la mesa? ¿Qué pasó? Acá estoy. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Que estuvo muy pesado Pablo toda la semana. Sí, repesado. Estuve... Ay, qué feo, ¿no? Sentiste que seguro que una presión así. Sí. ¡Dame menos, dame nunca! ¡Llevarte, llévame nunca! ¡No, es el tollo! ¡No! Ay, te arrugó todo. Qué borrega. Por un pelito, por un pelito. ¡Ah! ¡Me dejó el 10! ¡Qué buena sopa, Sánchez! ¡Cómo la voy a extrañar esta, eh! Bueno, no se martirice tampoco, Wilson, ¿eh? Usted sabe que en esta casa siempre va a ser bien recibida. Un platito de sopa va a tener. ¿Por qué no viene, Wilson? Buscamos trabajitos los dos acá. Martín, me prestás el diario que tenemos que buscar un laburo. No, tío. Para los dos. Tío, escuchá una cosa. ¿Qué? Pará, porque estoy fijándome para ir a ver una película, a ver si me levanto un poco al año. Porque tengo encima de la cabeza grande un quilombo adentro. Está bien, pero vos tenés todas las secciones. No, no, pará, pará, tío. Acá, acá hay una buenísima. ¿Cuál? Acá, una de suspenso, de Mel Gibson. Señales. ¡Hola! ¡Miren, miren! ¿Qué me saqué? ¡10! ¡10! ¡10! ¡10! ¡Muy bien, te felicito! ¡Vale, muy bien, Karen! Mostrá, mostrále para todos. Un 10. Un 10, por fin, en esta familia alguien tiene un logro. Muy bien. ¡10! Muy bien. Bueno, buenísimo. ¿Listo? ¿Qué haces? Lo rompo porque soy humilde, porque ya lo aprobé, porque ya lo pasé, porque hice el esfuerzo, les demostré a ustedes que soy inteligente, capaz que puedo. Entonces, ahora, listo. Ya está. Ya lo tengo. Pero tenés que guardar esas cosas, archivamente. ¿Y ustedes por qué no me pregunten para comer a mí? Y yo les daba la noticia mientras comíamos. Está bien, está bien. ¿Querés comer? Sí, ¿qué hiciste? Sopita. Sopis. Ay, dale, dale. Se está se veñando. Me voy a callar yo. Chayito, Chayito, ¿no hablaste con María hoy en todo el día? No, por favor. No, porque, no sé, estoy, no sé, estoy mal, porque está rara conmigo, ¿viste? No me da mucha bola, qué sé yo, no sé qué le pasa. Ah, ¿sí? Perdón, no, que pregunte, ¿qué? ¿Qué lo mirás a Pablo? ¿Quién miró a Pablo? Vos, yo te pregunto por María y lo mirás a Pablo. No, porque, ah, me acordé de algo. ¿De qué? De... Ludmira me preguntó por vos hoy. ¿Qué, qué? ¿Ludmira te preguntó por mí? Sí. Ah, ¿y qué te dijo? Cosas, eh, ¿dónde está el nabo de tu hermano? Porque no está acá. Qué raro. ¿De qué te reís, pedazo de imbécil? ¿De qué te reís, imbécil? Bueno. ¿Qué, qué, qué? No, 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 sí, dame, dame el teléfono y la llamo. ¿Qué? ¿Eh? Antes, vas a tener que pasar sobre mi cadáver, ¿eh? Porque me va a llevar mi osito. No te lo pienso dar. Martín, dame el teléfono que la tengo que llamar. No, me empaque y no te lo voy a dar. Martín, dame el teléfono que la tengo que llamar a Ludmira. Sácamelo. Martín, dame el teléfono. Martín, dame el teléfono. Ahora no habla ninguno de los dos. Al cuarto. Acá están las llaves del frente y las llaves de la habitación de servicio. Gracias. La llave de la terraza, Wilson. Pero no me dejan ni terminar. Será posible. Tranquilo, Wilson. Tranquilo. Llave de la terraza. Gracias. Vámonos, Sánchez. Me quiero ir de esta jaula. Bueno, listo. Gracias, Donaldo. Chao. Pablo, Pablo, Pablo. Pablo, viene para acá. Viene para acá, María. ¿Qué hago? Por favor, te lo pido. Me arrodillo, me arrodillo. Pero, boludo, decime qué hago. Te estoy pidiendo, por favor, boludo. Es fácil lo que tenés que hacer. Es muy fácil lo que tenés que hacer, Martín. La agarrás y le decís. Es fácil. Te vas a cagar. Sí, voy a ir. Abre, que me voy a... Pará, abrí, abrí, abrí. No, no, me voy a cagar, abrí, no. Hola. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué vimos? Un fantasma. Eh, mirá, Brigitte, no tengo tiempo para vos ahora. ¿Está? ¿Por qué? No, pará. Quiero hablar con vos, Martú. No seas así. No me cierres la puerta en la cara. Te la cierro en la cara y te voy a cerrar toda la cara si no te dejas de joder, nena, ¿entendés? Porque el chanchullo que me hiciste con lo de mordisco es muy feo. No te mereces ni que te salude. Así que chau. ¡No! Abrí. ¿Qué querés? No me pegues. Porque estoy cansada de que me peguen. Yo vengo a traerte buenas noticias, ¿viste? Todas noticias buenas sobre tu tema. Pero si vos me vas a maltratar, me voy a mi casa. No, no, no. La paso bárbaro. No, no, no te dejé afuera, nada. Sí, casi me rompés la nariz. ¿En serio? Bueno, perdóname. Bueno, ¿qué noticia tenés? ¿En serio? ¿Del tema? Me da un beso. Ah, dejate de joder. No, dale, dame un besito y te cuento. Si no... Ay, qué zarpado. Bueno, ¿te cuento? ¿Qué? Dale, dale. Parece que Mordisco te quiere devolver el tema. ¿En serio? Ajá. ¿Ahora puedo pasar? ¡Hola! Buenos días, ¿no? Sí, a usted. Buenos días. Hola. ¿Y Wilson? No trabaja más. Jacinto Montoya, a sus órdenes. ¿Viva acá? Eh, no. Vengo a visitar a los marqueses, los del octavo. ¡Ah! Eso es tránsfuga. ¡Eh, qué confianza! ¿Por qué les dice así? Sí, usted porque no sabe lo que hicieron la noche. ¿Qué hicieron? ¿No se enteró? No. Uno de los muchachos se metió en el departamento del vecino que está vacío con una señorita. Y en una de esas llegó el marido. El de la señorita, no el de él. No sabe el despelote que se armó. Por eso lo echaron a Wilson. Porque le dio la llave a uno de los pibes. ¡Ay, pobre Wilson! ¿Pero cuál de los dos era? ¿Pablo o Martín? ¡Ay! Todavía no me aprendí los nombres. Pero es el que juega al fútbol, me parece. Ah, pero los dos juegan al fútbol. ¿Ah, sí? ¡Ay, no sabía! El más alto, el de pelito largo. El de ojito a rubio. El que salía con la vecina que era más grande que él. Señorita, ¿va para adentro? Sí. Por favor, le entregue esto a los muchachos. Llego hasta mañana. Chao. Son amores que vienen y que van. Son amores que son... Son amores que vienen y que van. Son amores. Pablo, dejáte de joder. Dale, que quiero arreglar el tema del escribano, nene. Te metes siempre en quilombo. ¿Qué vas a arreglar? Mirá, para que te quedes tranquilo y me dejen de molestar, viste, yo, ya está, yo me desvinculo de la empresa. ¿Qué empresa? La empresa nuestra, de nuestros shows. Ah, ¿sí? ¿No chorean más temas? ¿Sí qué? Sí, yo no me choreé nada, nene. Aparte, viste, yo realmente con este clima que hay, así hostil, donde todo se lleva mal, la cumbia me parece detestable y el trabajo de producción me parece un horror y decadente. No, no, viste, yo dejo la banda, no me interesa más. Dejá la banda, dejás el contrasto también, todo. Todo, dejo todo. Realmente me di cuenta que no es lo mío, que yo prefiero estar así como más relajada, ocuparme de mis cosas y volver a hacer lo que hacía antes. Sí, una pelotuda con tiempo libre. O sea, escuchando música, boludeando todo el día. ¿Eso? Así que sí, chiquis, yo ya está, les dije todo lo que tenían que hacer, quedamos así, realmente que les vaya bien y bueno, y mucha mer... y... Ah, una cosita que me estaba olvidando. Dice mi papá que si querés ir jugando a Martú en el club, no faltés al entrenamiento. ¡Ah! ¿Qué sos, buchona ahora también? Cero buchona, pero le estoy pasando un mensaje que tenía que darle. Ah, no, listo, ya está, andá. Sí, chau, ya me voy. Bueno, ya fue, ¿no? Una pesada que se... No, 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 pará, pará, pará. Primero quiero que me expliques algo. A ver, un poquito de ventilar ese salón, que la gente parece que no se bañe. Ahí está la más linda de las flamencas. Ay, ay, Wilson, gracias. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Qué rico olor a bebé que hay. ¿Qué pasa tanto? ¿Alago? ¿Qué me está por pedir usted? Que tenga piedad de este uruguayo que ha sido lanzado a la calle sin trabajo y sin techo. Sí. ¿Qué pasó? ¿Lo echaron? Me echaron. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No, 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 no. Yo no hice nada, fue un complot en contra mía. A ver, ¿me ayudan? Vamos adentro a hablar, por favor, de sencillo y un poco. Llévenme esto. Sí. Vayan, vayan adentrando. Pase, pase, Wiso. Bueno, la verdad le cuento, Carmecita, no es un complot. Habíamos pensado, ¿no? Porque yo, Wiso necesita dormir en algún lado, ¿sabes? Sí, no, por supuesto. Si, no, por supuesto. Si, no, por supuesto. Si, no, por supuesto, yo no sé, se me había ocurrido a mí, capaz que usted piensa de otra forma, pero, por ejemplo, mi aula, para que duerma ahí, ¿qué le parece? Donde usted da clase, si no es mi aula. Es una forma de decir, Carmen. No, bueno, me gusta hablar con propiedad. No, pero va a ser por una noche nada más, Carmecita. Claro. ¿Una noche, seguro? Una noche, sí. Sí. No, porque ¿sabes cuál es el problema? Que a mí no me gustaría, Bens, que en el barrio anden diciendo que yo metí acá a un hombre, un señor mayor. Sí, no, ¿a dónde va? No, es verdad, es verdad. Yo soy soltera y a la gente le gusta hablar, sobre todo de mí. No sé por qué le gusta tanto hablar de mí, de mí, de lo que hago, de lo que... Bueno, está bien. Lo que pasa es que va a tener frío, Wilson, porque yo le voy a tirar una colchonetita en el piso. Está bien, yo me acomodo, tranquila. Lo único que le voy a pedir es si me deja colgar una soguita para poner la ropa. No, Wilson, ¿qué está diciendo? ¿Qué es un campamento esto? Una noche, que se le ensucia tanto en una noche. La ropa interior, el calzoncillo, las medias. Los calzoncillos. No, no, a mí eso no me gusta. Usted va, si no, en el pizarrón de Sánchez. No, no, tampoco, Carmen. Bueno, está bien, usted vaya viendo si le gusta, si no le gusta, si se puede acomodar. Yo le quería... Tengo noticias. Sí, dígame. El tema Lola. Ah, Lola. Buenas noticias. ¿Hay novedades? Sí. Cuénteme. Se va de viaje. Para ser más precisa, asalta. Sí. Para ser aún más precisa, con el marido, los dos solos. ¿Y cuál es la novedad? No, no entiendo. ¿Y no entiende? No. El motivo del viaje es que ella le va a decir que se va a separar. ¿Que Lola se va a separar? ¿Se lo va a decir? Sí, sí, en este viaje. Confirmado. Ya está, confirmado. Ah, no, no. Ay, qué ganas de brindar. Sí, le voy a comprar una cidrita. Escuché muy bien lo que dijo. Me dijo el de ojos claros y pelo largo. Y eso sos vos. No, me toques el pelo. No me toques el pelo. No sé de qué me estás hablando, María. Bueno, yo sí sé de lo que estoy hablando. De lo que me dijo el portero, de eso. ¿Qué? Pero es un tipo que es completamente desconocido para nosotros. Hace media hora que laburan en el edificio y vos le creés a él que está diciendo cualquier cosa. No está diciendo cualquier cosa. No mientas, Martín. Dice lo que ve. ¿A qué sabés vos si el tipo no es borracho, si es drogadicto, si toma alguna sustancia extraña y vos le creés a él? No es Wilson, ¿entendés? No, es Wilson. Pero justamente porque no es Wilson le creo. ¿Qué te creés? ¿Que soy tonta? ¿Que me voy a creer cualquier cosa que me digas? No, lo que yo estoy diciendo yo no creés nada. Le creés a Jacinto. Con ese nombre encima ridículo. ¿Y qué tiene que ver el nombre? ¿Ves que sos un mentiroso, Martín? Eh, María. ¿Qué? ¿Me vas a explicar vos? ¿Ahora vas a saltar a defenderlo? ¿Sabés qué? Ustedes son la misma mierda. Toma, esto es para vos. Pará, María, María, pará y te explico. Pará, 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 le quiero seguir. ¿Qué querés? Dejame a mí, Martín. ¿Qué le vas a decir? Dejame a mí, confiá. Es un cassette. Son amores, que vienen y que van. Son amores, que se... Son amores, que vienen y que van. Son amores. Son amores, que vienen y que van. Ay, Dios, yusty. ¡Va! Carajo, mierda. ¿Qué haces, Coco? ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Bien. ¿Estás bien? No, no, sí. ¿No, no? ¿Sí? ¿Estás nervioso? ¿Qué te pasa? No, no estoy nervioso. ¿Cómo voy a estar nervioso? ¿Todo bien? Sí, sí, me da un vaso de agua. ¿Un vaso de agua? Sí, sí, de agua. ¿Sí? Pero no sé ese vaso de agua, Coco. Se dice vaso con agua. Bueno, 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 con agua, con agua, de vidrio, un vaso de vidrio. Bueno, bueno, ¿me sostenés este cassette? Sí. ¿De qué? De alguna fan, no sé, o alguno que se quiere subir al tren de Marquesi. Ahora lo escuchamos. Pará, pará. Sí, sí. ¿La caja? Acá está. Un vasito, no había agua. Hay juguito. Se cayó todo por la casa del tío. Qué rico. Bueno, escuchame. Bueno, bueno, con pausa. Yo estoy mejor. ¿Estás mejor? No. Escuchame. Yo te quería decir, sí. Sí, contame, hablé. Este, es por vos, por lo, lo, lo... Coco, ¿te acordás cuando hablabas de corrido? Sí. Me pone nervioso que tardes tanto. Es por la Vale, por la Vale. Por la Vale, por tu hermana. ¿Por mi hermana? Nada, que yo pensaba, ¿no? Que ahora que se peleó con el Rafa, yo me podría poner de novio con ella. Nos podríamos casar, podríamos formar una familia. Porque a mí me encantaría ser tu cuñado. Y también me gustaría ser el suegro de tu papá, no, el yerno. Y que, bueno, que eso. Y yo quería saber si Pablito y vos estaban de acuerdo. Porque yo quiero preguntar para que después no me golpeen. Porque después me patean en el hígado y todo. ¿Qué me decís? ¿Eh? Bienvenido a la flía, Coquito. ¿Sí? 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 Bueno. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué alegre? Bueno, pero tampoco te alegres tanto porque tenés que hablar con Valeria, ¿viste? Sí, ya sé, ya sé. ¿Eh? Porque tampoco le vamos a poner una cuarenta y cinco horas. Con ella, ¿cuánto, cuánto, 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 cuánto hijos podés tener, ¿eh? No, Juan, tampoco vaya tan rápido. Eh, ya está, te dije que sí, que te voy a ayudar, pero tenés que hablar con ella. Está bien. Es lo de los hijos. Está bien, buenísimo. Bueno, buenísimo. Gracias. ¿Me vas a preguntar ahora? ¡Ay! Sí, me voy. Pará, pará, no te vayas. Pará, pará, pará. ¿Y qué hacés? ¿Qué hacés? ¿Qué hacés, Martín? Es un chiste. Está ahí, está ahí. ¿Dónde? Ahí. ¿Dónde? María, María, diez mil veces te lo conté. No, no fue Martín, soy yo. No te creo, Pablo, no te creo. No, bueno, pero ¿qué, qué? Mirá, mirá. Estaba por acá, ¿ves? ¿Qué? Hay un rasguñón. Mentira, no tenés nada. Está rasguñón. Bueno, se curan los rasguñanos. María, de verdad, en un momento de descontrol está loca esa chica. Pablo, basta, Pablo, basta. No seas mentiroso. No soy boluda. No te voy a creer. Es obvio que vas a saltar a defenderlo a él. No salto a defenderlo. Yo salto a defenderlo cuando veo que se está comiendo un garrón que no se tiene que comer. Es el pedo, de verdad, créeme. ¿Cómo? Aparte, te lo está diciendo Jacinto. ¿Qué sabes, Jacinto? Si es nuevo, ¿no? ¿Qué? ¿Y qué tiene que ver que sea nuevo? Me dijo muy clarito el que estuvo antes con la vecina. ¿Quién es, Martín? Es que estuvo antes con la vecina. Ahí te lo está diciendo. Martín, no. Con Rocío, con la prima. ¿Quién estuvo con la vecina? ¿Quién estuvo con la vecina? Déjate de joder, María. Yo no te voy a venir a mentir a vos. ¿De qué gano? Nada. Andá. Y pedirle perdón. Andá. No se peleen. Es que suena a cuento chino, Lola. Y sí, porque la prima de la prima de tu vecina de la prima, ¿viste? Es que parece que fuese una excusa para no viajar y para no hablar las cosas que tenés que hablar. Ah, no. Bueno, bueno, está bien. Está bien. Chau. Chau, chau, chau. ¿Hay problema, Carmellita? Sí. ¿Conmigo? No, con Lola. Que sí, que no, que no sé, que más tarde, que parece la parrala, sinceramente. Escúcheme, mire que Sánchez estaba por descorchar una sidra, ¿eh? Que no la descorche, porque si no hay viaje, no hay charla de separación y no hay... Venga que le muestro el colchoncito, Wilson. Mire que si usted no tiene problema ya fue a dormir arriba, ¿eh? ¿Conmigo? Y claro, si yo no ronco. ¿Qué tiene que ver ese detalle en el medio de toda esta charla si ronca o no ronca? ¿Usted está loco? Le voy a pedir un favor. Una pregunta. Baje los decibeles de la conversación, porque cuando comienza una convivencia como la nuestra, ¿sí? Comienza, comienza. En nuestra relación nunca pasó nada, pero yo tengo la sensación que hubiese pasado de todo, que lo conozco de vidas pasadas, como que tengo un karma con usted, ¿me entiende? Timbre. Sí, ya lo escuché, el timbre. Hola, chicas. Pasen y cambien, sé que yo ya voy. Ay, qué bueno que... Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Te vao. ¿Usted va a estar así cuando vienen las chicas en pijama que se le marca todo el coso? ¿Qué coso? El coso. Vaya a vestirse, por favor. Bueno, yo no tengo un matecito a usted de la clase, que yo tengo un matecito aquí. Me pone nervioso esta mujer. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Coco Torre, ¿qué es? Lo voy a matar, tiene una habilidad para ser un tonto, este pibe, loco. Papá, papá. Pablo, escuchá, 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 escuchá. ¿Qué es esto de nuevo? No, qué sé yo. ¿Qué, todo mal? Ya está, te arreglé todo. Idiota, te arreglé todo. Sí, sí. Sí, buenísimo. ¿Y cómo hiciste? Sí, uno, viste, tiene sus cosas, no importa cómo dice. Lo hice, lo hice y ya está. ¿La verdad? O sea, está bien, estoy contento, pero no entiendo eso. Porque te da más bola a vos, María, al final que a mí. O sea, te queda más agua. Por eso es lo que te digo, viste, que hay manejos en la vida. Nada, nada, festejá, nada vos, festejá. ¿De dónde está? ¿No vino con vos? Sí, ahora viene, ahora viene, no sé qué va a ser. ¿Qué te pasa? Nada, Coco, Coco, que le dejé un calcet para que me tenga y no sé dónde me puso. Este pibe tiene una habilidad para ser un idiota, no puede ser, loco. ¿Y este? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Lo traído? Loco, loco, te salvo la vida, eh. De siempre. Te salvo la vida, que harías sin mí, sí. Chicos, soy yo, María, abran. Son amores que vienen y que van, son amores. Son amores que vienen y que van, son amores. ¿Eh? ¡Y anda, anda, orí! ¿Qué te pasa? Perro, 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 perro. Anda, orí, anda, orí. Hola. ¿Qué haces? ¿Me perdonás? No sé, lo tengo que, lo tengo que pensar, ¿viste? Dale, no seas malo. Dale, perdóname, por favor. Sí, te perdono, claro que sí, que te perdono. No puedo estar peleada con vos. Yo tampoco. Mejor de no poder estar peleada con vos. Te amo. ¿Cuánto? Un montón, ¿sí? Sí. Un montón. Yo también te amo mucho. En realidad, ni siquiera terminé de ver el partido, terminé el primer tiempo y me... Necesité venir para acá porque me di cuenta que estaba pensando todo el tiempo en vos, en lo que tenía para decirme, que yo no llegué a escuchar y... Qué bueno, ¿no? Digo, qué bueno que hayas pensado en esto, por lo menos. Vamos a sentarnos mejor, así. Sí, sí, sí. Si lo charlamos, lo... Sí. Vos, vos de lo que... de lo que querés hablar conmigo es de separarnos, ¿verdad? Sí. Pero esa mujer no tiene corazón, Sánchez. Echarme a la calle así de pijama, ¿se puede creer? ¿Usted también? ¿Por qué se pone caprichoso un hombre grande? ¿Por qué no se cambia, eh? Se cambia y listo y la mujer no le dice nada. ¿Y a quién le falto el respeto yo con el pijama? A ver si es una ropa como cualquier otra. ¿Quiere decir la cuestión? Perdón, 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 perdón. ¿A dónde va? A mi casa voy. Usted sí, Sánchez. Pero el señor no puede entrar. Tiene la entrada prohibida al edificio. Fue echado por el consorcio y no puede ingresar. Perdóneme, el señor es visita mía. Yo lo invito a mí a mi casa. ¿Cuál es el problema? Sí, pero en el área común del edificio, como el ascensor y el hall, el señor no puede pisar. Lo lamento, yo cumplo órdenes, nada más. No puede pisar. No puede pisar. Muy bien. Ay, me gusta. ¡Cayo, sigue! ¡Chau, puto! Te amo. Yo también te amo. ¿No querés que te preparo el té? Ay, yo me estás tirando del pelo. Bueno, vos también. No, quiero la chocolatada. ¿La chocolatada? Sí, para el feisero. Ah, me la chocolatada. Sí, la chocolatada. Martín. ¿Querés la chocolatada? ¿Eh? ¿Chocolatada? Sí, 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 hacerme. Escúchame. ¿Qué? No me gusta lo que hice, pero soy un capo. Debo admitirlo, que sí. Y que tenés un poder de convencimiento, no solamente sobre María, sobre el ser humano. Sí. Lo analizo. ¿Sabés qué? Yo lo sé, pienso. Ya está la chocolatada. ¿Ché, Martín? ¿Qué era el cassette ese que te traje? Ah, ¿sabés que no lo escuché todavía? ¿Por qué no lo escuchamos los tres juntos? ¿Ya que está? Quiero ver si eres un fan. No, dale, dale. ¿Ché? No, pero me dio odio que lo hagas así por la fuerza. ¿Tan mal beso? ¿Tan feo fue? No hablemos más de eso. ¿Pero te gustó o no te gustó mi beso? Nadie dijo que besarás mal. Es más, te pediría de rodillas más y más. ¿Y Martín qué? Un tarado. Un tarado. ¿Tan feo? Se marchó con él. Los dos jugaban a engañarme, mi hermano y mi mujer. Abrí la puerta de mi casa y ahí los encontré. Besándose, desnudos tocándose Se marchó con él Y sin decirme una palabra Tomó sus cosas y se fue Y yo desde ese día lloro Sin poder entender Porque me engañó Porque se marchó Mi mujer con mi hermano Ay mujer, te fuiste Y con mi hermano